En este video me gustaría mostrarles a ustedes diferentes ideas de negocio. Estas me llaman mucho la atención. Son Fug Tracks que se pueden ubicar muy fácilmente en cualquier esquina. Yo sé que para ustedes esto es muy común, muy conocido en países de Latinoamérica, especialmente en México y en Colombia, porque se ven en todo lado. A mí lo que me parece interesante de estos Fug Tracks es que tienen dos características especiales. La primera es que son bien especializados. Es decir, ejemplo este. Este es literal una cafetería exterior. Tiene su propia planta de electricidad. No tienen que tomar electricidad de ninguna otra parte. Son autónomos. Por ejemplo, este que me pareció muy bueno. Tiene la comunicación muy específica de lo que hace y de lo que vende. Y algo que me llama más la atención es la rapidez con la que te entregan el plato. Tú no te demoras más de un minuto esperando tu comida. Y eso es bastante bueno porque así pues obviamente atienden a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y otro aspecto que es muy relevante, especialmente para estas ciudades que son muy turísticas. Y de aquí lo podemos aprender. Es todo lo que ustedes comuniquen o lo que vayan a presentar hacia sus clientes. Preséntenlo con una carta con precios. Miren que aquí son muy honestos en presentar los productos y absolutamente todo tiene precio. Y eso es muy importante para, por ejemplo, los extranjeros o las personas que no son locales, que están de viaje o que están de visita, saber cuánto van a pagar por ordenar diferentes platos. Entonces hay diferentes opciones. Hay de todo, de todos los tipos. Este me llamó mucho la atención adicional porque tiene un sistema de cámaras exteriores que cuidan la planta. Y adicional, pues la comunicación es mucho mejor y tiene un llamado a la acción más fuerte en cuanto a la especialidad de lo que hace. Entonces son más especializados en unos productos que quieren mostrar como diferentes. Y los avisos, las luces, todo es más llamativo. Entonces estas son ideas que pueden llegar a aplicarse en algún momento bien llevadas a cabo. Yo creo que pueden funcionar.